Libra, tu árbol destila elegancia y calidez, un árbol decorado con velas y ángeles creará una atmósfera delicada y refinada, no te gusta que llame la atención, pero si que algún detalle lo haga inolvidable y especial. Escorpión, un árbol austero y elegante a la vez, un tanto oscuro, con pocos adornos o con una decoración muy especial e inusual, étnica y misteriosa si existiera alguno, elegirías un árbol negro. Sagitario, el árbol de la alegría, muy iluminado, lleno de adornos, velas, ángeles, todo en abundancia, así es, el estilo de Sagitario, colorido y alegre. Capricornio, tamaño normal, adornos sobrios, unos pocos. Capricornio, no presta tanta atención a la decoración del árbol, puedes poner uno pequeño en un rincón como recordatorio de la fecha. Acuario, moderno plateado, azul brillante con muchas luces, casi fuera de este mundo. Querido acuario, siempre estás mirando hacia el futuro. Pisces, tu árbol debe ser discreto pero elegante, los tonos verdes y azules serán tus favoritos, por supuesto, a sus pies. Muchos regalos y atenciones para que tus seres queridos pasen una Navidad inolvidable. Para Tardes de Café, Cecilia Salazar. Gracias a Cecilia Salazar, te queremos, muchas gracias por esa sección de los horóscopos.